Os voy a contar un poco cómo va la aplicación esta con un vídeo. Te metes en la actividad en la que tú quieras y aquí ves, tenéis lo de Bearfly Vice. Pincháis aquí y a la izquierda se aparecen los que han estado haciendo una actividad más o menos en la misma zona a la misma hora. Seguiendo más o menos tú mismo atrás. De los que habéis subido la ruta de esta del otro día, del sábado, pues fijaros, la han subido Daniel, Omar, Roberto, Juan Pedro y Fede. Vicen la ha subido pero no la aparece aquí porque no tiene activado lo de los flybyses, me parece. En la configuración de compartir cosas no lo tienes activado. Con esto te puedes mover por el recorrido, ¿lo veis? Y también lo puedes ocultar, ¿vale? Lo puedes hacer zoom. Por ejemplo, lo que he hecho antes, pues es este trocito, por ejemplo, aquí. Os podéis mover por aquí. Este es el tiempo de la ruta entera, desde que se ha empezado hasta el final, ¿vale? Lo ponéis por aquí. Lo ponemos un poquito antes de esa curva. Y luego podéis poner la velocidad de desplazamiento por defecto de 60x, que significa que por cada minuto tarda un segundo, ¿vale? Va 60 veces más rápido que la velocidad real, ¿vale? Y nada, le das aquí al play y le vuelvo al viento cómo se mueven, ¿lo veis? Y ya está. Podéis, bueno, con esto podéis avanzar hacia delante o hacia atrás, a un paso, ¿lo veis? Avanzas un punto o un segundo. Un segundo. Y poco más. Para que otras personas puedan verte en Flyby's, tienes que tenerlo activado en la configuración. Que no sé si es por defecto, ¿no? Pero vamos, puede ser que por defecto, sí. Y a no ser que lo desconfigures para que no te vean, ¿vale? Aquí en control de privacidad, en vuestro perfil, veis que aparece Flyby's, ¿lo veis? Y lo tenéis que tener activado, ¿vale? Si lo tenéis en nadie, pues no, yo no puedo ver. Veros en la actividad, por ejemplo, a Vicente no le veo, ¿vale? Aunque ha subido la ruta. Hasta luego. ¡Vaya, veis que tal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.